El Centro del Control Animal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1, realizan de manera mensual la campaña de esterilización para perros y gatos en Guanajuato Capital. En esta ocasión, se tuvo el registro para esterilizar a 80 mascotas de manera gratuita. Esto será los próximos días, miércoles 30 y jueves 31 de octubre. Las cirugías se realizan con toda la atención necesaria y personal especializado. Esto es con el objetivo de disminuir la cantidad de animales que viven en condición de calle, dado que en suma, se convierten en un problema social. Seguimos en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1. Ellos prácticamente ponen todo el material y dos cirujanos, en ocasiones tres cirujanos. El Centro de Control Animal, a través de Presidencia Municipal, colabora con prestar las instalaciones y dos médicos, más el personal que se dedica desde el principio al registro de los animales que van a ser operados, la recepción de los mismos, el embrocar a los animales, es decir, prepararlos, rasurarlos, limpiarlos para que ingresen al quirófano, lavado del instrumental posterior a la cirugía y pasar a los animales a sala de recuperación. Mira, va a ser 30 y 31, de 9 de la mañana hasta que se concluyan las cirugías. Tenemos programadas por cada uno de los días 40 animales por esterilizar. Si tenemos más demanda de la población, podemos llegar hasta un límite de 60 o 70 por día. Todo depende de la demanda de la ciudadanía. Hemos notado en algunas de las campañas que hemos tenido una disminución en la asistencia, pero yo lo achaco en algunas de esas fechas que puede coincidir con algunas fechas importantes o cuestiones así por el estilo que interfieren para que la gente pueda llevar a sus mascotas a esterilizar. Otro de los puntos importantes es que todas nuestras campañas se hacen en días laborales, puede caer de lunes a viernes, cualquiera de los días. La coordinación del Centro de Control Animal invita a la ciudadanía a estar pendiente del próximo calendario para que acude y registre a sus mascotas para la realización de dicho proceso y sumarse a la campaña de esterilización de mascotas para disminuir la proliferación de estos animales. MB Televisión